Hola, yo soy Diana Alarcón Elizondo y mi negocio se llama Lady Suculenta. El resurgir de mi pasión por la pintura fue porque hace un par de meses un muy amigo mío, a quien yo quería mucho, falleció y en su misa al final a todos nos dieron una suculenta. Entonces dije, esta planta es muy especial para mí, la voy a conservar, porque aparte de todo las suculentas son muy fáciles de cuidar, no se secan tan fácilmente, entonces cualquier persona que no sepa absolutamente nada de plantas puede tener una suculenta y le dura muchísimo tiempo y bueno, crecen muchísimo. Y cuidar una planta significó el inicio de una nueva historia, el arte en macetas para hacer sonreír a más personas. Es algo que me gusta mucho hacer, ya sabes que vamos dejando nuestros hobbies o nuestros sueños por el trabajo, por el estrés. Ahora con todo este tiempo libre, pues lo volví a retomar, volví a tomar mis pinceles, mis pinturas y me puse a volver a pintar macetas. Hice una maceta con la carita de Frida Kahlo que ha sido el highlight de nuestra marca. Acabamos de sacar un set que incluye cinco macetitas, incluye cinco plantitas suculentas y todo lo necesario para que tú hagas un pequeño huerto en casa. Un espacio verde siempre es bueno. Muchas gracias. Desde el taller de Lady Suculenta, tu vecino armando videos.